Delegado del sindicato de prensa en Radio Noción. Bien, queremos que nos cuente un poco qué es lo que sucedió el día de ayer. Bueno, el día de ayer teníamos previsto hacer una asamblea cerca de las 14.30 por el despido de una compañera de trabajo que es delegada del sindicato de prensa y de ATRAC, Mariana Holguín. Ella hace 7 años que trabaja en Radio Nacional y bueno, desde un tiempo a esta parte viene siendo víctima de una persecución sistemática, sobre todo a través de su contrato, por ejemplo. El resto de los contratos se renuevan anualmente prácticamente de manera automática y en el caso de ella específicamente se empezaron a renovar este 2017 cada tres meses. En ese contexto siempre bajo la recomendación, incluso de las máximas autoridades de RTA, de que la compañera se portara bien para que le pudieran seguir renovando el contrato. Ella es una excelente trabajadora, cumple con su tarea, con lo que las autoridades de la radio le piden de acuerdo al rol que ella desempeña. Y ayer teníamos prevista una asamblea aquí, la orden primaria era que Mariana no podía ingresar, pero ella no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte de la empresa, nunca le llegó ningún telegrama de despido, el despido fue verbal por parte de la directora Gabriela Figueroa, así que nos concentramos acá y pretendíamos hacer una asamblea, nos fue impedido por parte de la guardia que está a cargo de la custodia de la radio, a pesar de que era una asamblea que estaba comunicada, autorizada, habíamos cumplido con todos los pasos legales que corresponden, finalmente pudimos ingresar y hacer la asamblea y luego una escribana constató todo lo que había ocurrido. Ahí hubo un cambio repentino por parte del personal de seguridad, obviamente por disposición de la dirección, de que sí, que sí se le podía permitir el ingreso a Mariana Holguín, una vez que la escribana preguntó, y bueno, finalmente ayer cumplió con su jornada de trabajo, salió al aire en un boletín y después conectaron los boletines de Buenos Aires y no permitieron más que salieran los boletines desde Mendoza. Así que la situación es que estamos reclamando la reincorporación de nuestra compañera Mariana Holguín a Radio Nacional Mendoza. Gracias por ver el video.